...marca Martín Cruceño, el joven piloto de General de Valle de conseguir un título. Aquí se vive mucha emoción, mucha adrenalina, mucho vértigo, una competencia que seguramente vamos a hablar por mucho tiempo. Los dos pilotos de Le Valle están en la pole position de esta final. Allí lo vemos, ojalá nos lo traicione la emoción, la piel de gallina que se nos pone, porque hay una gran expectativa en lo que tiene que ver esta carrera. ¿Cómo me están escuchando, José, por ahí? Perfecto, perfecto el retorno, me gusta el retorno. Entonces, toda expectativa, se va a venir la final. Le Valle, la bandera de Le Valle, viene el alto, son tres pilotos los que están arriba. Diego del Bosco, Martín Cruceño y Pitoto Miranda. Todo listo, vamos a ver qué pasa con la alargada, no los queremos perder de tal... Largaron, 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 largaron. Martín Cruceño que pica en punta, Martín Cruceño que pica en punta, que va a la primera vuelta. Ahí está Marcelo Navalle que va buscando el segundo lugar, cuarto lugar para Diego del Bosco. Ahí está, segundo lugar para Diego del Bosco. Se abre mucho Marcelo Navalle. Está Mariano Grande que quiere pasarlo a Marcelo Navalle y a Pitoto Miranda. Busca, 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 busca el piloto de Alejandro Roca que le lleva siete unidades a Martín Cruceño. Allí vienen los pilotos, vamos a ver qué pasa en la recta principal. Sigue Martín Cruceño primero, segundo Diego del Bosco, tercero Pitoto Miranda, cuarto Marcelo Navalle. Allá se vienen los pilotos, vamos a ver, estamos lejos de esta posición. Ahí viene Martín Cruceño primero, Martín Cruceño primero, segundo Diego del Bosco, tercero Pitoto Miranda, cuarto Mariano Grande. Quinto, Marcelo Navalle de carrera, estamos viendo, vamos a ver la pelea. Ahí está el piloto de Alejandro Roca que quiere ser protagonista, que quiere ser campeón. Pero también que Martín Cruceño, el hombre que marcha en punta, como dijo Diego, no van a trabajar para que hacer trampa. Van a trabajar con todo lo que es de la ley. Ahí viene Martín Cruceño otra vez, en la recta principal. Viene Martín Cruceño, Diego del Bosco, ahí están los dos de Levalle. Ahí están Diego del Bosco y Martín Cruceño pegaditos, doblan bien cerquita. Ahí están buscando Mariano Grande junto a Marcelo Navalle. Esa es la carrera que estamos esperando entre Marcelo Navalle y Mariano Grande. Una posición más. Mariano Grande todavía lo coloca a Martín Cruceño como campeón. Ahí va Diego del Bosco, no se ve por la gran tierra que vuela. Allá va de la curva, en la última curva, donde van a ir girando. Allá va Martín Cruceño, allá viene el piloto de Levalle, allá viene el piloto de Levalle buscando la carrera. Mariano Grande, si sale primero Martín, segundo. Mariano Grande, el campeón va a ser grande. Ahí está Martín Cruceño, los dejo, los dejo con toda la emoción. Martín Cruceño que sigue primero. Vamos a ver, esto es la cuestión de motores. Ahí va Martín Cruceño, allá lo dejo buscando la última curva. Hasta ahora está todo dado para que Martín Cruceño sea el campeón. No nos adelantemos. Ahí está Martín Cruceño que va buscando la recta principal del circuito. Ahí está toda marcha. Ahí está pasión deportiva por FM Hipótesis. Ahí estamos con todo lo que tiene que ver en FM Ciudad. Ahí viene Martín Cruceño. Va Martín Cruceño. Viene segundo Diego del Bosco. Tercero Pitoto Miranda. Cura, cura Pitoto. Ahí está. Busca Mariano Grande, buscar una posición. Adelantarse a esa posición de Eduardo Pitoto Miranda. Los tres pilotos de Levague. La alegría, la alegría. Pitoto Miranda. Diego del Bosco, Martín Cruceño. Al revés, Martín Cruceño, Diego del Bosco y Pitoto Miranda. Cuarto Mariano Grande. Si todo termina así, el campeón es Martín Cruceño. Ahí viene la carrera. Ahí está la recta principal. Los ángeles que vuelan. Las lágrimas que corren. Los sombreros que se levantan. Ahí está Martín Cruceño que sigue marcando diferencia, Martín. Ahí puede ser que pueda terminar de relatar esta carrera. Y Pitoto Miranda que dobla como un campeón. Mariano Grande que lo quiere pasar. Lo pasa, 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 lo pasa. Lo pasa Mariano Grande. Ahora el tercero Mariano Grande. El tercero Mariano Grande. Va buscando la posición Mariano Grande que busca ahora el campeonato. Ahí va buscando el campeonato Mariano Grande. El piloto de Alejandro Roca busca el campeonato. Saliendo segundo busca el campeonato. Hasta ahora como están dadas las cosas el campeón es Martín. Hasta ahora, hasta ahora. Qué pasión, qué entrega. Qué vigor, qué fibra. La de los pilotos del Valle. Ahí va Mariano Grande que busca. Martín Cruceño que busca la curva. Diego que no afloja. Diego que no afloja. La carrera está ahí, señores. La carrera está ahí. Martín Cruceño. Ahí va Diego del Bosco. Diego del Bosco que va segundo. Y con esto marca que Martín Cruceño es el campeón. Vamos a ver. Pero Mariano Grande acecha. Acecha el cachafá. Ahí está. Como todos le dicen, con todo el respeto lo digo. Ahí va buscando. Jugándose en la última curva. Faltan pocas vueltas. Ahí está la emoción de la gente de Le Valle. Ahí está. Cumplida. La vuelta. La número 8 dicen. Ahí está Diego del Bosco. Aguante Diego. Aguante Diego. Aguante Diego. Ahí viene Diego del Bosco. Segundo. Primero Martín Cruceño. Tercero Mariano Grande. Se quedó muy atrás. Picota se quedó muy atrás. La Valle. Va buscando Mariano Grande. Y ese piloto lo acecha a Diego del Bosco. Pero si la aleja un poquito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Termina ese reloj. Termina ese reloj. Por favor. Las vueltas. Ahí viene la última. La última vuelta. Me parece que es. Vamos a ver qué pasa en esta. Vamos a ver qué pasa en esta. Mariano Grande que se va a juntar. Que se va a dedicar a pasarlo a Diego del Bosco. Y si lo pasa, el campeón es Mariano Grande. Pero hasta ahora. Diego del Bosco. Diego del Bosco es el segundo. Diego del Bosco es el segundo. Mariano Grande es el tercero. La lucha. La lucha. No afloje Diego del Bosco. No afloje Diego querido. Ahí está la carrera. Pero lo mismo. Lo mismo. Estamos contentos chicos. La verdad que han hecho una gran carrera hasta ahora. Nos falta poco. Nos falta poco para llegar a la meta final. Vamos a poner la cámara ya. Le pido disculpas a los otros pilotos. Porque claro, también corren de Le Valle. Ahí viene la última vuelta. Vamos a ver qué pasa con Mariano Grande que quiere ser campeón. Vamos a ver qué pasa con Martín Cruceño que también quiere ser campeón. Vamos a ver qué pasa ahí. Vienen las máquinas. Diego del Bosco segundo. Tercero. Mariano Grande. Se le aleja un poquito Diego del Bosco. Y Martín Cruceño haciendo el 1-2. El 1-2 Martín Cruceño. El cachafá que va a tercero. Ahí viene Martín Cruceño. Ahí está una notable carrera de Diego del Bosco también. Se queda un poquito Mariano Grande. Sigue las máquinas. Aguanten. Motores. Aguanten. Cruceño hermano. Aguanten chicos. Que ya falta poquito y la alegría nos invade. Ahí está la alegría de la gente del Valle. Buscando las últimas vueltas. No vemos la bandera. No vemos la bandera. No lo vamos a ver nunca de aquí. Pero bueno. Nos sirve el sacrificio. Las ganas. El esfuerzo. Las últimas vueltas que se están dando. Mariano Grande que marcha tercero. A esa posición la tiene que defender Diego del Bosco. Es como estaba dado. Como dijeron en la nota aquella. Podemos hacer el 1-2. Ojalá que se vea hasta ahora. Se está dando. Ahí está la alegría de la gente del Valle. Este programa toda marcha que lo hacemos con gran sacrificio. Con una voluntad enorme. Sin conocer tanto de lo que es el automovilismo. Allá vienen las últimas vueltas. No vemos la bandera. Ojalá que se baje esa bandera por Dios. Ahí está. Va. Bien. Última vuelta. Última vuelta. Esta es la última. Aguante Dieguito. Aguante Dieguito. Ahí está. Martín Cruceño primero. Martín Cruceño primero. Martín Cruceño. Diego del Bosco segundo. Mariano Grande tercero. Ahí va. Va buscando. El campeonato. Ahí está. La carrera está entre Diego del Bosco. Y Mariano Grande. Una gran alegría. Los invades. Martín Cruceño. Coco querido. Coco. Coco. Desde el cielo. Nos está alumbrando. Ahí está. La última vuelta. La última curva. Se va a venir. La humanidad que se queda. Se viene. Se viene. Se viene. Martín Cruceño. Se viene. Tiemblo. Se me pone toda la piel de gallina. Se viene. Se viene. Martín Cruceño. Martín. Martín. Campeón. Martín. Martín. Campeón. Martín. Campeón. Diego del Bosco segundo. Martín. Martín Cruceño. Campeón. Martín Cruceño. Campeón. Increíble. Martín. Martín. Grande. 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 Brizuela. Brizuela. Hermano. Brizuela. Campeón. Martín Cruceño. Martín Cruceño. Martín Cruceño. Martín Cruceño. Bravo. Martín. Viste que se daba. Te dije que era campeón hace mucho. Felicitaciones. Nada más. Era lo único que te puedo decir. No te puedo decir nada más. Felicitaciones. Como persona. Como piloto. Descomunal. Descomunal. Realmente. Muy contento. Bravo. Bravo. La alegría. Ahí va el sobrino. Estamos todos emocionados. Aquí los levallenses. Tenía que darse así. Martín primero. Tercero. Grande. Salió primero Martín. Tercero. Grande. Y la bandera argentina. Que se va a elevar. Seguramente desde el cielo. Desde el cielo estará. Roberto Cocco Cochrane. Roberto Cocco Cochrane. Festejando también desde el cielo. Pipier Mendariz. El flaco Di María. Grandes. Grandes de verdad. Que los recordamos desde aquí. Desde la pista de Bullets. Una alegría inmensa. Una alegría que nos invade a todos. Martín Cruceño campeón. Martín Cruceño campeón. Ahí va el piloto de General Levalle con la bandera argentina. Ahí va el piloto de General Levalle con la bandera argentina. Gritemos todos. ¡Viva Levalle! ¡Viva Levalle! Señores. La gente de Levalle que se vuelve loca. Y yo también con la cámara. ¿Qué quiere que le diga? Si seguimos y barriamos no podemos dialogar. Dedícame unos minutos, tengo mucho para hablar. Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar. No me arrancan las neuronas, no las puedo pilotar mal. Siempre girando en el mismo lugar. Perdido en el distrito federal. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, estamos todos contentos. Bueno, ante todo Juan, repetime lo que decías recién por la tele, por la radio lo grabamos, esta alegría de todos. Sí, que bueno, fue muy importante, otro triunfo, otro campeonato para Levalle, con Diego cuidándole la espalda, yo con un auto nuevo que venía muy atrás y lo pude meter quinto al final. Y bueno, en los cinco primeros puestos hay cuatro Levalle. ¿Qué más querés? Sí, nada, la emoción vale. Y lo tuyo, Diego, lo dijimos en tu casa, el 1-2 se podía dar. Sí, nada, yo creo que si lo planeábamos no salía tan redondito como salió este hoy en tarde. Pero bueno, eso demuestra que hay buenos autos en Levalle y hay que seguir andole nomás, tranquilo, manejando tranquilo y las cosas se dan. Y bueno, felicitar a todos. Ya saben, no voy a poner, pero felicitar a todos. A Juan, que yo creo que fue uno el que más o menos inició a nosotros y eso hay que reconocerlo. Y después a toda la familia cruceño. Ese él, le pegué, le hice todo esto. Juan, pero yo digo, yo dije recién, desde el cielo el Coco quería esto, porque él se fue antes de salir campeón. ¿Vos le diste el gusto? Porque saliste el primer campeón. Con Chevrolet el único. Bueno, bueno, no importa. Pero digo... Y ahora, Martín, lo de Diego, la campaña, creo que esto es el triunfo de Levalle. Es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, esto hay que festejarlo, porque esto no se hace todos los días. Así que bueno, volver todo a Levalle, todo tranquilo, bien y festejarlo. Bueno, eh... Es lo mejor que podemos hacer. Y gracias a vos por seguirnos a todos lados, ¿no? No, 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 los vamos a seguir. ¿El año que viene, acá o en otro lado? Después de enero te digo. Ahora vamos a ver con el médico esta semana. ¿Qué dice? Gracias, Juan. Festejá también. Diego, gracias por todo. Guili, gracias a vos. ¿Sabés cómo sufría yo? Te digo, no lo dejé. Yo no sabés. Nada, se dio hermosa la carrera. Fue hermosa, la verdad que... A Martín, la verdad que no regaló nada. Yo fui con todo para ver si lo alcanzaba y Martín fue a todo o nada. No, lo seguimos en Levalle. ¿Eh? Lo seguimos en Levalle. Lo seguimos en Levalle, Guili, si Dios quiere. Martín, a ver, decía algo. No te quiero hacer preguntas. Decía algo. Estoy feliz. Sí, creo que mejor día de mi vida. Por el logro, por el sacrificio, de todo. Este título es de todo, de los chicos, de la familia, de todos los sponsors del auto, de todo el pueblo. De los que ya no están, de Juan María, que él estaría acá. De todo, del Coco, del Vasco, Oscar y María. Se me vienen todos a la cabeza. Sí, si toda la agencia Ford en aquellos años seguramente hubieran estado soñando con esto. Una nota que hicimos en las casas del Diego, primero un jueves no salió, no sé por qué, el otro jueves salió y decíamos, ¿y si hacen el 1-2 qué pasa? Y se dio, se dio, gracias a Dios. Salió como pensábamos. La verdad que era muy difícil, pero bueno, hicimos una buena clasificación los dos, tanto Diego como yo. Pudimos ganar los dos la serie y bueno, después la serie mía fue la más rápida y charlamos. Él me dijo, dale, que yo te voy a tratar de cubrir todo lo que puedas y así lo hizo. Me aguantó a Mariano hasta las últimas vueltas, pero después vi que le hice una diferencia, así que creo que fue una linda carrera y interminable, pero gracias a Dios con buen año. La alegría es de todos, de todos los que hacemos esto y bueno, ojalá que el año que viene podamos seguir y con esto, no sé si con un campeonato, pero siguiéndolos y que la gente le vaya y vean todo el sacrificio que hacen y la alegría que nos dan. Sí, vamos a seguir, ¿cómo no vamos a seguir? Es como decís vos, no sé si es un campeonato, pero vamos a convertir, igual que este año, tratar de llegar lo más adelante posible en todas las carreras. Que los demás chicos de Levalle tengan resultados, que no bajen los brazos, que esto, metiéndole horas y sacrificio, todo llega. Y bueno, engasado que lo vamos a comer. Pues sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una cena de fin de año, vamos a hacer...